Buenos días familia, hace un frío tremendo, pero aún así vamos a hablar acerca de la posible recesión a pesar de que ya son más y más y más los economistas que no solamente dice que la recesión va a ser mucho más leve de lo que se esperaba sino que incluso Moody's Analytics, el especialista específico Mark Sandy que decía hace un año que la recesión iba a ser grave y los precios de las propiedades podían caer 25% acaba de salir y dice que la recesión va a ser evitada por favor, si te gusta este tipo de contenido regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que cree que le pueda servir porque vamos a conversar algunos temas macroeconómicos importantes y voy a tratar de darte mi opinión y un resumen de lo que está sucediendo y cuáles son las predicciones del Producto Interno Bruto para el cuarto trimestre del 2022 y para el resto del 2023 y qué es lo que sucedió con esas predicciones que vino mejor de lo esperado lo único que te pido es que de nuevo me regales un like, te suscribas al canal y compartas con alguien que cree que le puede servir primero tengo que decirte que hay un frío, aquí terrible, está como a 36 grados Fahrenheit para los que no saben, vivimos en la Florida y créanme que 36 grados para nosotros es frío tengo humito y me tuve que poner más capas que una cebolla para poder montarme en el carro y no, mi estudio de grabación no tiene el timón que se calienta así que sí, pueden imaginarse que tengo frío en las manos pero vamos a hacer el video de todas formas porque me parece que hay que hablar acerca de la recesión ya que hay mucho temor al respecto y creo que hay algo mal interpretado primero vamos a comenzar diciendo de que los americanos tienen una frase o un chiste por así decirlo donde ellos explican que la recesión realmente se siente como cuando tu vecino pierde su trabajo y sin embargo la depresión económica se siente cuando tu pierdes tu trabajo y entonces a manera típica general de personas conversando la recesión es simplemente el problema laboral entonces vamos a tener eso en cuenta, vamos a tenerlo guardadito y regresamos a eso al final del video ¿Cuál es el concepto básico histórico de recesión? es dos trimestres de año consecutivo con Producto Interno Bruto en contracción o sea, en vez de aumentar la economía, la producción y el gasto y las exportaciones en vez de aumentar están decayendo ¿Qué sucedió en el primer y segundo trimestre del 2022? La economía se contrajo, primer y segundo trimestre del 2022 hubo una recesión con el concepto básico que hemos utilizado toda la vida sin embargo el NBER, el National Bureau of Economic Research yo lo cogí bien que es el organismo oficial encargado de decir si estamos o no en una recesión, no veo un carajo salió y dijo de manera oficial no estamos en una recesión por el simple hecho de que ha habido una contrata de más de 3 millones de empleados nuevos y aquí hay que ver qué es lo que sucede el NBER además de fíjate que tengo humito en la boca dentro del carro imagínate ya tú el frío que hay afuera para los que viven en otros estados yo sé que no es suficiente pero aquí en la Florida o para mí es más que suficiente los tiempos que viví en España fueron duros fueron duros y puedo conversar con ustedes después de eso qué clase frío poco frío entonces el NBER salió y dijo tienen toda la razón ha habido una contracción económica por dos trimestres trimestres consecutivos sin embargo se han creado más de 3 millones de empleos en la última temporada por lo tanto la recesión no está solamente vinculada al producto interno bruto está también vinculada al mercado de empleo a la producción etcétera 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 moraleja no estamos en recesión eso fue lo que dijo el NBER que hubo una conferencia de prensa por parte de la Casa Blanca etcétera 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 porque ese concepto hacía más de 40 años que no se utilizaba desde 1947 no había un periodo donde el producto interno bruto se contraía por dos trimestres consecutivos y no era recesión desde 1947 y qué es lo que sucede cuando miramos en tiempos del 2019 antes de la pandemia todavía tenemos una escasez de empleados y además de todo eso la posible recesión que se esperaba para el 2023 era basado según en las expectativas de la Reserva Federal con una tasa de desempleo de inicio de 2023 de 3.7% y a partir de ahí ir aumentando 4.1% ¿sabes cuál fue hace dos semanas la declaración del Buró de Estadística de Empleo? que el desempleo cayó a 3.5% el desempleo más bajo de 50 años desde 1969 no teníamos a tantas personas trabajando ojo esto puede estar dado por el problema de la inflación obligando a las familias a que miembros que no estaban trabajando anteriormente tuvieran que salir al mercado laboral para poder llegar a fin de mes eso probablemente no tenga discusión pero de que hay una tasa de desempleo récord baja hay ahora ¿qué es lo que puede suceder? hay dos escenarios la tasa de desempleo continúa baja las personas continúan trabajando continúa habiendo una demanda alta en los servicios recuerda que los desempleos que se han visto hasta el momento los desempleos que se han visto hasta el momento o sea los desempleos no los despidos que se han visto hasta el momento es en la tecnología en la finanza y en el mercado inmobiliario el resto de los mercados lo querramos o no continúa con una demanda muy alta que significa que aunque no lo parezca por las noticias en la prensa mamá y papá continúan yendo a restaurantes continúan yendo a hoteles continúan gastando dinero y esto hace que sea difícil número uno luchar con la inflación número dos que haya una contracción del producto interno bruto y número tres que haya más desempleo porque siempre y cuando hayan suficientes ventas es difícil que la compañía que no despide al momento recuerda que las compañías les es muy difícil contratar y pierden dinero cada vez que tienen que contratar una persona nueva y es muy difícil si la compañía está vendiendo que tengan que despedir a un empleado a corto plazo si ven un cambio en la demanda pero ese es en el mejor de los escenarios continúa la demanda no hay tanta inflación laboral y este es uno de los tres aspectos que mira la Reserva Federal en cuanto a los los indicadores económicos que quiere observar para determinar si tiene que subir más o no tres indicadores la estabilidad de los precios de los consumos lo que tú y yo compramos para consumir la estabilidad de los precios de la vivienda que bien sabemos que desde junio del 2022 ha estado decayendo tanto en la estabilización de la renta como en la estabilización de los precios de la propiedad incluso en muchos lugares cayendo entonces con eso dicho el tercer aspecto son los servicios la estabilización de los precios de los servicios porque ya hemos visto caer por dos declaraciones de reporte de inflación consecutivo que los precios de los consumos están estabilizándose o incluso cayendo excepto el huevo que fue la mejor inversión del 2022 si tenías gallinita y vendiste huevo fue la mejor inversión de todo el año excepto el huevo el resto de los consumos están estabilizándose o incluso cayendo pero en los servicios al haber tanta demanda y las compañías tener que contratar más personas sobre todo en la industria del servicio donde todavía queda una falta de 900.000 empleos comparado con el 2019 por rellenar hace que los salarios puedan continuar aumentando y esto es lo que teme la reserva federal entonces la recesión ¿por qué salió el tema de la recesión? es muy sencillo por una reserva federal que quiere frenar la inflación porque realmente 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 yo sé que todos queremos echarle la culpa de nuestra situación financiera a alguien a Trump a Biden a el Foro Económico Mundial o al que sea pero realmente si no hay una reserva federal agresiva la economía se estabiliza y puede que tengamos inflación pero no tanto recesión lo que pasa es que la reserva federal ve más riesgo en inflación que en recesión porque la reserva federal puede sacarnos mucho más fácil de recesión imprimiendo dinero que de la inflación que una inestabilidad en los precios de los consumos y de los servicios y de la vivienda es un grave problema eso ya lo vimos en 1970 1980 bueno yo no lo viví yo todavía no estaba aquí moraleja del asunto Mark Sandy sale y dice y esto lo dijo Jamie Dimon también el CEO de JP Morgan y ya varios miembros de la reserva federal lo han dicho la expectativa tercer tercer trimestre del año o sea fue negativo primer trimestre segundo trimestre tercer trimestre fue altamente positivo más de 3% en el producto interno bruto y la expectativa para el cuarto trimestre del 2022 es que el producto interno bruto esté por encima de 4% dando como resultado que 2022 según las métricas del NBR no sea negativo y no haya recesión 2023 es una palabra diferente 2023 puede ver primer y segundo trimestre del año negativo y eso marcará una recesión pero a pesar de que tenga una connotación negativa realmente el tema de una recesión solo afecta a la persona que no está preparada por lo tanto si tú tienes la preparación si tú tienes los ahorros si tú tienes la situación financiera que debes tener tú vas a tomar ventaja de las oportunidades que pueden surgir en el 2023 aquí hay 6 pasos que yo espero que te ayuden paso número 1 es que comiences a crear contenido en las redes sociales acerca de tu pasión acerca de tu talento paso número 2 es que ahorres mil dólares lo más rápido posible número 3 paga todos tus dedos con el método de bola de nieve número 4 ahorra de 3 a 6 meses de fondo de emergencia número 5 abre tu cuenta de retiro y número 6 6 no compres la casa de tu sueño compra una propiedad que genere ingresos si tú haces todas estas cosas y otros pasos que tú creas que sean necesarios la recesión puede tener un efecto negativo en la economía en general pero puede darte a ti la oportunidad que más da en recesión para crear riqueza tú eres el único que puedes determinar si vas a tomar ventaja o si vas a sufrir si viene una recesión pero recuerda recesión es simplemente una métrica numérica y de otros factores por parte del NBR acerca de la contracción o la expansión del Producto Interno Bruto del país lo que sucede es que esa contracción o esa expansión tiene que ver mucho con el consumo y la producción del país y es allí donde puede estar afectado dependiendo de cuál es tu industria laboral pero si tú te preparas y si tú aumentas el valor de tu tiempo tú vas a poder tomar ventaja de las oportunidades que puedan surgir en el 2023 y si no bueno puedes hacer los pasos típicamente se le quiere familia ¿qué crees? vamos a tener una recesión grave o leve como ya están diciendo muchas personas o como dice Marsandy que se desaparezca por completo la posibilidad de una recesión en el 2023 ¿cuál es tu opinión al respecto? se le quiere familia bye bye ¿cuál es tu opinión? ¿cuál es tu opinión? ¿cuál es tu opinión?